Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del curso de gamificación en entornos laborales. Mi nombre es Edison Martín Moya, para que conozcáis un poco sobre mí, yo de formación soy diseñador gráfico y publicista, tengo 15 años de experiencia tanto en sectores como la publicidad, la comunicación interna y eventos, y los últimos 9 años me he desempeñado como director creativo y es en este cargo en el que he podido desarrollarme como gamificador aplicando la gamificación a distintos sectores empresariales como tecnológicos, energéticos, en la banca, en el retail, etc. Ahí tenéis mi LinkedIn por si queréis indagar un poco más sobre mi background y cuáles son los requisitos que se necesitan para absorber este curso, para aprovecharlo al máximo. Realmente el curso va muy enfocado a que podáis aprovecharlo, no importa cuál sea vuestro aprendizaje previo o vuestras habilidades o vuestro cargo. Si es importante a lo mejor tener cierta noción de gestión de proyectos o haber trabajado gestionando proyectos para entender un poco más que nada cómo estructurar un proyecto, cómo diseñarlo, qué etapas tiene, cómo saberlo distribuir en el tiempo. Esto va a ser interesante a la hora luego de planificar y desarrollar nuestro sistema de gamificación. Por último, si estás relacionado con el área de comunicación, de recursos humanos, de liderazgo, o estás enfocado en la productividad o la creatividad o trabajo en equipo, va a ser muy interesante esos conocimientos porque van a estar muy relacionados con cómo la gamificación se va a aplicar y son áreas además donde la gamificación tiene un alto impacto. Por tanto, es interesante que si vienes de estas áreas vas a sacarle mucho provecho al curso. ¿Cómo está distribuido el curso? Básicamente, pasada esta primera introducción, tenemos cinco grandes secciones. Vamos a empezar hablando de por qué gamificar. Es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué debo aprender sobre gamificación? ¿Por qué es relevante? ¿Es interesante para mí o no? Pues en este primer bloque vamos a analizar por qué la gamificación es tan relevante, es tan tan en vanguardia y cada vez más empresas lo aplican. Después vamos a enfocarnos en lo que es entender la gamificación propiamente, cómo se define, qué elementos componen lo que podemos considerar gamificación y lo que no. Posteriormente vamos a entrar ya en lo que es la psicología de la gamificación, una sección muy interesante en la que vamos a abordar cuáles son los gatilladores psicológicos que afectan la gamificación. O sea, por qué la gamificación es tan efectiva, de qué manera nos motiva, de qué manera absorbe los elementos del juego que son tan atractivos, que enganchan tan fuertemente a los jugadores. Entonces, cómo podemos eso entenderlo y extrapolarlo a un sistema gamificado en un contexto que no sea lúdico y por tanto aprovecharnos de esa fuerza de motivación que tiene la gamificación. Y lo vamos a entender de manera muy sencilla y muy interesante a través de estos enfoques de psicología. Diseñando una experiencia gamificada va a ser la penúltima sección donde ya una vez aprendido estos primeros elementos vamos a aprender qué elementos componen un sistema gamificado y cómo saber estructurarlos. Cómo a la hora de yo, ok, quiero ser lo que es la gamificación, quiero aplicarla en mi contexto real, laboral, cómo diseño esta experiencia logificada. Vamos a ver qué elementos la componen y cómo llevarla a cabo. Y por último vamos a ver gamificación aplicada al mundo real. Vamos a ver casos reales de gamificación en los que yo he participado directamente. Y vamos a ver algunos tips de cómo ya poder implementar en tu entorno real, cómo plantearte si la gamificación es adecuada o no para ti. Pues eso vas a poder adquirirlo en la última sección para ya poder aplicar algo directamente en tu día a día. Cuando termine el curso la idea es que estos sean los objetivos que tengas aprendido. Primero, saber definir qué es la gamificación. Cuando alguien te pregunte qué es la gamificación, tener claro qué es y qué elementos la componen. Entender cómo la gamificación motiva el cambio conductual. Esto es lo que hablábamos desde el punto de vista psicológico. Cómo la gamificación efectivamente gatilla estos cambios de comportamiento, fomenta el aprendizaje, etc. Aprender con qué elementos se puede implementar la gamificación. De dónde tengo que yo sacar recursos para construir este sistema gamificado. De qué se compone. Saber cómo y cuándo aplicarla de manera efectiva. De qué manera, cómo construyo este modelo de gamificación en base a mi audiencia. En base al contexto en el que tengo, cómo lo tengo que orientar y cuándo aplicarla. Como os comentaba antes, pues, haciéndonos unas preguntas para saber si en el proyecto en el que estoy trabajando es conveniente o no usar la gamificación. Y por último, analizar aplicaciones reales exitosas. Perdón, analizar aplicaciones reales. Cuando yo vea un caso de gamificación, voy a saber analizarlo, voy a saber cómo se compone y voy a saber determinar si es una gamificación bien aplicada o no tan bien aplicada. Hasta aquí este vídeo sobre gamificación en entornos laborales. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta herramienta, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.